La doctora Giovanna Espín, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Ella es coordinadora de la maestría en victimología y justicia restaurativa. A propósito de la seguridad o la inseguridad que vive nuestro país, el IAEN tiene también carreras de altos estudios para este tipo de, pero en este caso, de preparación. Doctora, buenos días. Coméntenos cómo está la oferta académica en estas áreas que hemos mencionado que ofrece el Instituto de Altos Estudios de la Universidad de Postgrado del Ecuador. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente le cuento. Yo soy docente de la Escuela de Seguridad y Defensa, donde nosotros tenemos una oferta académica muy enfocada en lo que es la atención a víctimas, la justicia. En esta ocasión tenemos dos maestrías abiertas, una maestría en victimología y justicia restaurativa, que es la maestría que yo coordino. Es una maestría interdisciplinaria enfocada sobre todo en público con título de tercer nivel en derecho, psicología, trabajo autosocial. Un poco nuestra idea con esta maestría, el objetivo principal es enfocarnos en este actor que muchas veces es dejado de lado cuando hablamos del tema de delito, de delincuencia, que es la víctima. Entonces, estamos ahora ofreciendo esta maestría y tenemos también otra maestría bastante amplia, la maestría en prevención y gestión de riesgos. Esta maestría concebida con un carácter muy amplio, pensando no solamente en riesgos naturales, sino también en riesgos antrópicos. En esta maestría hemos tenido ya varias convocatorias, se ha abierto durante más de tres años con muy, muy buena acogida. Estas son las dos maestrías con las que estamos trabajando actualmente y con las que además, aprovechando la modalidad en línea, esperamos sobre todo lograr llegar a la mayor cantidad posible de personas en territorio. Es algo que, al menos con esta modalidad en línea, tenemos ahora esa alternativa, esa ventaja también, diría. ¿Cómo están los plazos, las fechas? ¿Cuándo deben inscribirse? ¿Las matrículas están abiertas? ¿Cómo está el proceso? Pues las inscripciones están ya abiertas. Estamos con una primera llamada que va a estar hasta el 31 de enero abierta. De seguro vamos a extender el plazo unos días más. Siempre hay una segunda llamada hasta el 14 de febrero. Entonces, todavía hay un tiempo para poder inscribirse, pero están ya abiertas las inscripciones que se realizan a través de la misma página web. Todo este proceso está en línea. Uno ingresa a la página web www.ian.gov.es y puede subir básicamente la hoja de vida y los respaldos en esta primera fase que se cerraría el 14 de febrero. ¿Cuál es la capacidad que tiene este instituto para cupos? Pues eso es también otra de las ventajas que tenemos de igual manera con esta modalidad en línea. Nosotros tenemos paralelos aprobados de 25 estudiantes. Sin embargo, si existe una amplia demanda de parte de la sociedad, podemos abrir un paralelo adicional. Por ejemplo, en lugar de abrir un paralelo de 25, abrimos dos paralelos de 25 y con eso llegamos a 50 estudiantes. Eso depende un poco de la demanda de los programas. El año pasado, por ejemplo, hubo alta demanda y tuvimos que abrir ambos paralelos. ¿Este es un programa que viene ya de años anteriores o es nuevo? Estos dos, en este caso, maestría se plantea. Buenos días. La maestría de prevención y gestión de riesgos no es nuevo. Tiene ya varias convocatorias. Tenemos alrededor de 160 personas ya graduadas en estos años. El programa de victimología y justicia restaurativa sí es nuevo. Estamos por terminar la primera convocatoria. En mayo de este año hemos tenido muy buenos resultados. Esta sería la segunda convocatoria. Mucha aceptación en el sector de justicia, sobre todo de este programa. Claro, y mucho más hoy por hoy que la situación de inseguridad, de violencia, de asesinatos, se aumenta en nuestro país. Se requiere de profesionales que puedan indagar y darle respuesta a la ciudadanía. Porque uno dice cuando tenemos información qué pasó con estos hechos y se queda más allá de la noticia y no hay resultados. A lo mejor por falta de profesionales o especialistas en esta materia. Pues sí, la verdad es que cuando uno habla de prevención del delito, sobre todo, siempre es necesario tomar en consideración el triángulo, el delito en sí mismo para la prevención, el delincuente, el ofensor y la víctima también. Por lo general, en todo lo que tiene que ver con políticas de seguridad, con estrategias, se pone un énfasis muy alto en el delito, obviamente, por la connotación que tiene en el delincuente también. Pero se deja muy de lado la atención a la víctima, que en este caso también es necesaria, que es importante. Entonces, el énfasis en esta maestría en particular está en la atención a la víctima, en instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, la misma Fiscalía, que son quienes son las instituciones responsables por esta atención y este enfoque hacia la víctima. Entonces, por eso hemos tenido mucha aceptación del sector justicia, que se está formando también en esta área, en esta área de atención, de manejo apropiado, adecuado, eficaz también con las víctimas. Y por otra parte, tenemos este componente de justicia restaurativa, que efectivamente tiene mucha relación con alternativas hacia la solución de conflictos. ¿Cómo están los costos de estas maestrías? ¿Cuál es la modalidad de pago también? ¿Qué beneficios o facilidades tiene la persona? Pues, en el tema de costos, en realidad, las maestrías de Lea Enzo son maestrías bastante competitivas en precios de mercado. Estamos hablando de aproximadamente 5 mil dólares, esto incluido los 400 dólares de matrícula, 30 dólares de inscripción, que es lo único que se cancela en este momento para empezar el proceso, y los 4 mil 900, que son la colegiatura. En cuanto a financiamiento, facilidades de pago, bueno, en primer lugar, quiero mencionar que siempre tenemos las alternativas de becas para las que pueden optar los estudiantes, pero además va a aplicar unas modalidades de descuentos, esto dependiendo de un análisis de la condición de cada estudiante, de la aplicación de cada estudiante, de hasta el 25%, y bueno, finalmente, también opciones de financiamiento a través de tarjetas de crédito, y un financiamiento directo también con el IAE mientras dura el programa de estudios. Doctora Giovanna Espín, muchas gracias por este contacto con la audiencia de nuestra región, de nuestra provincia, que seguramente van a estar interesados en estas maestrías que usted hoy nos ha comentado. Muchas gracias a ustedes más bien por el espacio para que nos permitan conversar acerca de esta oferta que tenemos ahora. Gracias a la doctora Giovanna Espín, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Ella es coordinadora también de la maestría en Victimología y Justicia Restaurativa, que está ahí para que ustedes, amigos y amigas oyentes, puedan optar por estas maestrías. Gracias.